Corazón, corazón, olvídame que ya no vuelvo Corazón, corazón, olvídame que ya no vuelvo Se quemaron las sonrisas y quedaron bien el alma en sus ojos Ya no te viste nada y quien no da, quien no trae, quien no ve Si quedas solo en el tiempo No sé por qué pides al cielo si quedaron escondidos Los secretos que vivimos en el cielo Corazón, corazón, olvídame que ya no vuelvo Corazón, corazón, olvídame que ya no vuelvo Corazón, corazón, olvídame que ya no vuelvo No sé por qué pides al cielo si quedaron escondidos Los secretos que vivimos en el cielo Corazón, corazón, olvídame que ya no vuelvo 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 Yo lo que quiero es olvidarte y ya se me olvidó Ya de corazón, de corazón, no olvídame Yo ya no vuelvo Yo ya no vuelvo